Pues Álvaro lucha por estar en la final con una copla que tiene aire flamenco, así que en principio debe adaptarse bastante bien a su estilo. Cuenta la historia del gitano más famoso y más llorado de toda Sierra Leona. Ay, Sierra... Uy, Sierra Leona. Sierra Morena. Me cogerá a mi cerca Sierra Leona a lo mejor. Antonio Vargas Heredia.